Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2 Campaña con Roma y empezamos este capítulo con un nuevo dilema ¿Ayudar o no ayudar a los bollos? Venga, sí, vamos a mejorar las relaciones con ellos Y les vamos a ayudar a conquistar esta ciudad De los Ardiaeos, esto significa que los Ardiaeos han sido eliminados Bueno, tienen sus flotas y quizá un par de ejércitos por ahí perdidos Ah, ¿no? Otra vez en recompensa de karma, bien Me gusta tu estilo, karma ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Giii! ¿Qué pasa, media? ¿Acuerdo comercial? Lo veo Tendría que haber hecho una contra y pedirle dinero Pero es que ahora mismo no hay bastante dinero ¿Pacto en agresión? Venga, lo veo Estoy generoso ¿Y pedirme de todo o que no os pido dinero? Vamos a ver si ahora puedo firmar comercio Que es lo que me interesa a mí Ah, ha desembarcado una fuerza de invasura ¡Rebelión en Petra! No ha desembarcado nada, os fijáis ¡Rebelión en Petra! ¡Hostia! ¡Egipcios! ¡Cágate, lorito! Bueno, ha pillado Vamos a dejarlo en Petra Y este en Jerusalén Ya que no tengo el otro territorio De Karmutas Pues nada, esperamos Vamos a hablar con esta gente A ver si me da comercio Comercio son ingresos Ingresos es bien Es que voy a hacer Es que tenía que haber pedido dinero Ahora que lo pienso Porque estamos No, no ha podido haber pedido más Porque estamos conquistando mucho Y para renovar edificios y demás Pues Habría que hacerlo Tranquilos, tranquilos Tranquilos, que yo sé sacar duros No os preocupéis Tu generosidad es increíble Y lamentable Y, infelizmente, necesito Mi lorito no puede ser bought Como un camale en el mercado Pero cállate, parvo Pero cállate, parvo Y, infelizmente, parvo Y, infelizmente, las mujeres Madre mía Que pesados Nada, no insisto más Es por el tema de los frisios Ya está No hay que insistir No sirve de nada Bueno, vamos a esperar ahí Tercero Y comida A ver si recuperamos la comida Una vez Vale, y aquí era Esto Hala, ya está Bueno, vamos a ver Tranquilamente No hay prisa Etcétera, etcétera Cuando haces las cosas a prisa Ocurren Los problemas Pisaos Los agentes de las narices No, no les apetece morir Por lo visto No les apetece Tienen allá un territorio Los macedonios Tengo que ir a por él A todo esto Por fin, en positivo No les apetece morir No les apetece morir No les apetece morir Morir Muy bien Vamos a llevarlos para allá Que hay que eliminar a la flota De De estos tipiños Por cierto Hablando de flotas Ya puedo construir flotas Polludas Bueno, poco a poco Esto poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Luego estos Los dejo aquí Los voy a dejar aquí Durante bastante tiempo Vamos a hablar Con media tropa TN Bueno, no Es media solo Perdón Vale, no puedo hacer nada Seleucida Imperio Seleucida Es que es bastante grande Es bastante, bastante grande Acepta Interesante ¿Queréis 100? Venga Luego les daremos Dinero Y fuera Chipre Ahora el problema Es que probablemente No me acepten dos mil Y te voy a pedir mil Ah, pues sí Dos mil me aceptaron Bueno Los daorcios Los vamos a conquistar Por capullos No os preocupéis Sois muy ricos Venga Enrollas un poco Joder Interesante Bueno, ese pacto De una agresión Lo siento por ti Pero no te lo puedo asegurar Y va a por nosos también De hecho al final de la guerra Probablemente mande este ejército Y otro más A por nosos Y a por rodas Te quedas ahí Prescindimos de estos mercenarios Que han hecho su trabajo Y muy bien He de admitir Y vamos a guardar Y vamos a guardar prundicio Y ahora tenía que comprobar yo Vale Akin Sin dinero Vale Son estos tres O sea que menos mal Que no lo conquistaron De lujo Tío De lujo Me viene De lujo Ya que no ha luchado Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a ir a por los daorsios Ya En nada Que además Lo necesitamos Para completar ahí Ese puntillo 1, 1, 1, 1 Vamos Que podemos ir ahí Sin fallo De lujo No tenéis puerto No tenéis casa No tenéis hogar Os gusta Perras Traicioneras Que sois Bueno Acabemos el turno Para Papa Para 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 Papa A ver Que ataque Desesperado Intentan Supongo que irán a Arimino No me esperaba Esto de Atenas Mierda A ver Igual la ganamos Oh Vamos a esclavizarlos Por putas Aunque Debería Voy a reclutar Un general En pela Y un par de unidades Para que no ocurra esto Y en Atenas Haré lo mismo Y así me podré llevar A ese ejército De Atenas Porque Vaya coñazo Vaya coñazo Y Ha ocurrido Lo que os dije Que iba a ocurrir Que la eliminó No surprises Estás de coña Le di A Automática Me voy a tomar un maicito Que ricos están Los putos maicitos Tío Que vicio Wow Hoy llevo una maratón De vídeos del Rome Podéis flipar Yo no sé cuántos Capítulos he grabado De esta campaña Hoy Pero madre Que he avanzado Seguro Ya os lo digo Habéis corrido De paso Tío O sea No os voy a hacer Perder el tiempo Sabéis lo curioso Creo que Si me lo hubiera podido Si me lo hubiera planteado Hubiéramos ganado Esta batalla Bueno no Necesitaría una más De legionarios Último maicito Lo prometo Qué rico está Estoy negativo Oh dios mío Gracias por repararme La ciudad Sois muy majos Muy bien Boyos Con chipre sí Con chipre sí Porque son colegas De los Seleucidas Pero con nosos Y rodas Bueno Rodas no Porque rodas Pertenece al territorio De los Seleucidas De Asia Tener solo un territorio De una provincia Es un coñazo Mantenerlo Tendría que tener Un ejército permanente Ahí Me da una pereza Que podéis flipar Victoria Otra Hacía mucho Desde la Galia Te amo Tendría que ver Buena victoria Cayo Volumniotulo Un poco tarde Pero bueno Se admite La moción Hostia Podríamos empezar las tortas Con esto ya El problema es este Y no lo alcanzo Tío Que mala suerte Joder Por culpa de esa tontería No vamos a empezar el ataque ahora Viste Viste Es que explícame Es que explícame Que me vaya tontería Ah Esta vez lo habéis intentado Habéis intentado envenenarme Pero no ha surtido Fucking efecto Perra No, no Tranquilo Peticles Tranquilo 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 Con tiempo Con tiempo Hombre Estaría bien atacar el fuerte Para Echarse unas risas Con las balistas Pero Vamos a pasar a cosas más interesantes Ya dentro de poco Supongo que Supongo que Al igual que yo La mayoría de vosotros Solo está pensando en Oh Cuando será la guerra Contra el imperio Seleucida Oh Oh Terrizos así Normal Son los siguientes Viefos Tengo que hablar con esos Señores ¿Por qué nos caemos mal? Yo no sé por qué nos tenemos que caer mal Bueno, ¿por qué te preocupes con mi digestión? Bueno, pues nada Ya hablaremos Igual cuando me cargue a tus Compis de ahí Te lo piensas Me voy a llevar a esta legión Que es más experimentada Me interesa más Me la voy a llevar a Navisos Vamos a poner Un hueco Para la comida Eso es lo que veo yo Cuando me ponen Lo de traspasar Aquí Martia O Victris Victris La Borena, tío La Borena se va a encargar De acabar con ellos Oh, Dios No No Vamos a morir Se les ha unido Ardiaeus Esparta y Macedonia No ¿Qué he hecho? Por Dios No Venga, pilla Mierda No hay dinero Es que es nivel 3 Su madre Tira, hombre Tira Bueno, esta la voy a dejar Esos nivel 3 Tira, hombre Tira, hombre Vengas con zucenadas Bien Bien Uno menos Qué pocas bajas En esta batalla ¿No? No Igual es cosa mía Bien ¿Me le harán? Sí Ya lo creo Oh, Dios mío Es que está todo tan bien calculado Tan... Madre mía Me sorprendo a mí mismo Vamos a tirar para allá Y nos encargamos de los Ardiaeus ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tengo un límite de ejército ya Madre No, es que estos llegarán Aunque sean de transporte Esto vale mucho más Que su mierda Vamos a ponerlo Ahí Para que no lleguen los otros Asegurarme Básicamente Pidamos lladera Vale Estos 3 Y esos 3 Ok Y estos 4 ¿Se le ha ucidas? ¿Algo que decir? Ay Bueno, vamos a recuperar Arimino ¿Puede ser? Ah, no me acuerdo Coño Si Esparta tiene un territorio La hostia Macedonia otro Y la pobre Atenas Es la única que no tiene territorio Si es que Explícame, tío Qué vida, tío Puta vida Tete Puta vida Vale Vamos a pasar turno Y Además de pasar turno Joder, qué rápido Se me pasan últimamente Los capítulos de esta campaña Es unbelievable Vamos a Acabar el episodio Espero que os esté gustando Y bueno Hasta la próxima, chavales Un saludo ¡Gracias por ver el video!